River, intenso partido tenemos en el estadio, José Amalfitani, apasionante está el campeonato. Pelegir el segundo, jugaron para abajo para Cabral, quedó la pelota para quién, para Prato, 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 Prato. Señoras y señores, no lo canten, no lo griten, no se abrace. El arquero Barovero, sí, Trapito Barovero, como casi siempre acaba de salvar a River. Trabajó esta pelota por abajo, la trabajaron por abajo y no por arriba en este centro, que cruzó varias piernas, Prato quedó un poco incómodo para poder pegarle, no tenía demasiadas posibilidades.